Preocupada se encuentra la comunidad del barrio El Cázar debido a la caída de dos postes en la calle 59 con 38 desde el pasado viernes, lo cual representa un gran riesgo para la ciudadanía que habita y transita por este sector. El viernes a mediodía pasó un carro, el cable estaba colgado, no tan alto, estaba a una altura que cualquier carro pasaba y se lo podía llevar. El carro pasó y el momento que tropezó el cable se tumbó ese poste y ese que está acá, cayeron los dos postes al mismo tiempo. Bueno, el carro se fue, nadie lo paró, pero el carro se fue, todos esos cables están tirados ahí, se llamó a la ESA, la electrificadora, de que eso estaba acá pasando y ellos dijeron que esa responsabilidad no es de ellos, que eso le pertenece a los de cable, lo que es Movistar, Tigo, todo lo que es cable de internet. Entonces ellos dicen que esa labor le pertenece a ellos, pero si tú llamas a Claro, ellos te van a decir, no, llámate a Movistar, si tú llamas a Movistar, ellos te van a decir, llámate a Tigo. Los reclamos no se han hecho esperar. Según la comunidad, se ha realizado el respectivo llamado a diferentes entidades para la pronta solución, pero hasta el momento no han recibido respuesta alguna. Daño material no hubo, pues los árboles sí, porque tú miras, los árboles se troncharon toda la rama, y pues nosotros acoordinamos todo el área, el momento que pasó el accidente, acoordinamos todo el área con cintas amarillas, pero ya las quitamos porque necesitamos que, por acá, por el negocio, necesitamos que la mercancía de los camiones llegue, entonces por eso quitamos la cinta amarilla y eso. Y estamos esperando de que las autoridades se hagan presente, pero en ningún momento no ha sucedido eso. Los habitantes del barrio El Cázar hacen el llamado a las autoridades competentes ante la necesidad de tomar cartas en el asunto, para así brindar una pronta solución, ya que estos postes y cables representan un peligro para la vida de las personas y un gran riesgo para los vehículos que transitan por esta calle.